La atracción de inversiones fue el tema central, la carta de presentación del informe de gobierno de Miguel Márquez Márquez, el tercero que rinde. No obstante que el mandatario estatal anunció que su administración ha tenido logros en cuatro diferentes ejes, desarrollo económico, educación, caridad de vida y tranquilidad y paz social. El sector que tuvo mayor preponderancia y más espacio de tiempo en el informe fue el del desarrollo económico. El crecimiento en la atracción de inversiones y en el turismo son los ejes centrales. Márquez comenzó su discurso en un auditorio del estado repleto en la capital, muchos gobernadores presentes, el dirigente nacional de su partido, figuras históricas como Diego Fernández de Ceballos. Lo inició presumiendo un crecimiento económico del 5,1% durante el año pasado, 2014, un crecimiento por encima del promedio del país, además de que se rebasó, se rebasó en apenas dos años y medio, lo que era la meta sexenal de atracción de inversiones. Escuchemos una parte de este informe. Habla Miguel Márquez Márquez. Desde que inició mi mandato, 141 empresas han llegado a Guanajuato. Esto representa inversiones superiores a 4 mil 800 millones de dólares. Con esto, prácticamente hemos alcanzado la meta sexenal, la tenemos planteada en 5 mil millones de dólares. Literalmente la hemos cumplido. Ahora vamos, en estos tres años y medio que nos restan, por 7 mil millones de dólares más. Porque esto significa empleo. Esto significa mejor calidad de vida para todos nosotros. En este marco, señaló que durante el año que terminó, llegaron 141 empresas y se generaron 67 mil nuevos empleos. Lo que ubica Guanajuato, dijo, en el segundo lugar nacional en generación de trabajo, esto de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social. No es menor el dato al considerar que en el rubro en el que se desempeñó durante dos sexenios, el hoy virtual candidato del PAN a la Alcaldía de León, Héctor López Santillán, es el que está arrojando estos resultados. El resto de los ejes fue tocado de manera somera. En medio de la latente amenaza de la activación de una alerta por violencia de género para la entidad, la cual ha sido solicitada por organizaciones de la sociedad civil, como las libres, el gobernador resaltó las acciones que se han emprendido en su gobierno a favor de las mujeres. Destacó que en la entidad se ha promovido su acceso a la justicia y agregó que se han armonizado las leyes para erradicar las distinciones de género, un tema en el que Miguel Márquez ha enfrentado fuertes polémicas a lo largo del año. ¿Qué pasó? Escuchemos de nuevo una parte del informe del gobernador. Hoy, hoy les digo a las mujeres guanapartenses, estoy con ustedes, que cuentan con el respaldo pleno de su gobernador para lograr el respeto y el reconocimiento a todos y cada uno de sus derechos. ¡Que vivan las mujeres de Guanajuato! ¡Felicidades! Lo que ocupó muy poco espacio en el informe fue el tema de la seguridad, apenas alguna breve mención. El mandatario señaló que la atracción de inversiones es una prueba de que en Guanajuato reinan la tranquilidad y la seguridad. También dijo que su administración tiene una estrategia para mantener la paz, pero no entró en mayores detalles. Por ejemplo, no se habló del programa Escudo, ni se manejaron cifras al respecto. Escuchemos de nuevo. Hoy, Guanajuato sigue siendo un estado seguro. Así lo demuestran las decenas de empresas que llegan aquí, nacionales, extranjeras, y que desinvierten aquí localmente. Tenemos las condiciones de seguridad y certidumbre jurídica para la inversión. También nos hemos consolidados en un destino privilegiado para miles de turistas nacionales y extranjeros. Quien viene al Festival del Globo, al Cervantino, al Rally, que por cierto hoy comienza, a la Ruta del Vino, a cualquier otro evento turístico en el estado, puede caminar por sus calles, por sus plazas de manera tranquila y disfrutar de ello. En Guanajuato se vive mejor, porque somos un estado que tiene un clima de paz y tranquilidad. En el acto protocolario del informe se contó con la presencia de los gobernadores de Oaxaca, California, de Puebla, del Estado de México, de Sonora, Rafael Moreno Valle, Francisco de la Vega, Eruviel Ávila y Guillermo Padrés, así como con la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En representación del gobierno federal acudió el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Y ahí estuvo en un lugar destacado el dirigente nacional panista, Gustavo Madero.